Ha pensado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Ha pensado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír tu voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír tu voz Llorando mi guitarra Porque en mi voz del dolor Grita su nombre de nuevo Si no lo escucho Dile que aún la quiero Y que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Y sin su cariño Me muero mi guitarra Tú que te enfrentas Haciendo mi penar Mi quebrado Tú que recibes El segundo del oro Llorando Yo la continuo Si no la vieras Volver Yo 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 Me muero, guitarra Con tu compas en tu pilar mi quebranto Con quien recibes el puntadero brillando Llora conmigo si no la vida se vuelve Me muero, guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Me muero, guitarra Llora por mi dolor Muchas gracias